Wow, me impresiona este sitio. O sea, creo que es el barrio de bajos recursos más bonito en el que he estado. Hoy vamos a conocer otra cara, otro lado de la historia de Singapur. Fíjense que este lugar no es que está feo, no es que está abandonado. Free water, please take a walk. Ah, sí hay aguas. ¿Qué? ¿Y hay Oreos? Este gesto, pues, me dejó totalmente loco. Aunque se ve sencillo, o sea, lo que inspira al entrar no es de algo negativo, la verdad. Sí, realmente que no. Nosotros vamos a dejar esto para ustedes grabados, pero seguramente en algunos años esto ya no va a existir. Van a reubicar a todas estas personas para seguir haciendo, pues, edificaciones de este tipo. El último barrio tradicional sobreviviente del país. Esto sí que me impresiona verlo acá. O sea, esto es una locura el lugar donde estoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!